Vamos a graficar la parábola x al cuadrado menos 6x menos 16y más 25 igual a 0. Aparte de graficar esta parábola vamos a encontrar lo que es la longitud del lado recto y también de paso lo vamos a graficar. Vamos a encontrar el eje de simetría, la directriz, vértice, foco y la longitud de la cuerda que está sobre la recta 12y más 3x menos 45 igual a 0. Entonces comencemos por partes. Lo primero que se recomienda en este tipo de ejercicio es pasar esta ecuación que tengo acá de la parábola a la ecuación con vértice NHK. Es decir que esta, como x está al cuadrado, debo encontrar un equivalente a x menos h al cuadrado debe ser igual, no sé si va un más o va un menos, 4p que multiplica a y menos k. Esto es lo primero que debo tratar de hacer. ¿Por qué? Porque con esto ya voy a encontrar el vértice, cuando ya encuentre p, pues ya voy a ver hacia dónde va la directriz y hacia dónde va el foco. Entonces esto sería lo primero. Para eso vamos a proceder a factorizar la ecuación que nos dieron ellos aquí. Para eso voy a dejar todo lo que tenga x de un lado y lo que no tenga x va del otro lado. Entonces quedaría escrito de la siguiente manera. x al cuadrado menos 6x va a ser igual a 16y menos 25. Listo, entonces vamos a factorizar esto. Para factorizar esto que tengo aquí en el miembro izquierdo sería x al cuadrado menos 6x más la mitad de 6 que sería 3 y lo elevo al cuadrado. Del otro lado voy a hacer lo mismo, 16y menos 25. Si aquí sumé 3 elevado al cuadrado, aquí también tengo que sumar 3 elevado al cuadrado. ¿Qué me queda aquí? Y como ya yo construí un trinomio, esto me queda x menos 3 al cuadrado igual a 16y menos 25 más 9 da menos 16. Menos 16. Ahora factoricemos esto para llegar a esta forma que me diga 4p con un y menos algo. Entonces me quedaría x menos 3 al cuadrado es igual a 16 factor de y menos 1. Y aquí podemos nosotros empezar a boquejar nuestra gráfica. Empecemos que ya yo puedo ubicar el vértice. ¿El vértice qué va a ser? El vértice va a ser de coordenadas 3, 1. 3, 1. Antes de pasar a GeoGebra voy a ubicar un pequeño plano cartesiano. Ya teniendo este pequeño plano cartesiano vamos a ubicar el vértice que sería 3, 1. Aquí tengo mi vértice. Como podemos observar el 16 quedó positivo y el x está elevado al cuadrado. Esto significa que esta parábola va a abrir hacia arriba. Y que p, observen que este que está aquí, 16, es igual a 4p. Es bien importante saber p porque p es la distancia que hay del vértice al foco y del vértice a la directriz. Entonces, si estoy aquí en el punto 3, 1 y subo 4, 1, 2, 3, 4. En este punto va a quedar el foco. Es decir, que el foco va a ser de coordenadas en x3 y en y, 1, 2, 3, 4, 5. Ya sabemos que ese 5 fue 1 más p, es decir, 1 más 4. Ya este sería el foco. Ahora vamos a encontrar la directriz. Entonces, procedemos hacia abajo. 1, 2, 3, 4. La directriz va a pasar por acá. Entonces, sería... Sería la recta... 1, 2, 3. Y igual a menos 3. Es decir, que la directriz... Es y igual a menos 3. Me están pidiendo también aquí el lado recto. El lado recto sabemos que es 4p. ¿Sí? Entonces es 16. Eso significa que si estoy aquí, debo correr 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. Es decir, que la longitud del lado recto sería este segmento. Ya lo voy a graficar, como me lo está pidiendo el ejercicio. Este sería la longitud del lado recto. Entonces... Igual a 16. Entonces, observemos. Ya tenemos el vértice. Tenemos este punto y este punto. Ya podemos proceder a hacer un bosquejo de nuestra parábola. Entonces, ya tenemos el bosquejo de nuestra parábola. Con todo lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Qué sería? Ah, bueno. Nos faltaría encontrar el eje de simetría. Dice que es la recta que pasa por el foco y por el vértice. Entonces, sería esta recta. Es decir, que el eje de simetría sería x igual a 3. Bueno, vamos a proseguir a hacer esto mismo en GeoGebra para que nos quede la gráfica exacta. Y de paso, vamos a graficar la recta 12y más 3x menos 45 igual a 0. Vamos a proceder ahora en GeoGebra a ubicar los datos que ya hemos encontrado. Por ejemplo... Bueno, A vendría siendo el vértice. Sería el foco. Listo. Y esta sería la directriz. Ya los tenemos denotados como debería ser. Entonces, ahora puedo ubicar el punto que me dan los extremos del lado recto. Los puntos del lado recto que serían los puntos sumar 8 a la izquierda. Me daría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el otro punto sería a la derecha. Me daría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como me pedían hallar la gráfica, la gráfica, este sería el segmento. Y observen que me dio 16. Lo que me dio en el ejercicio cuando lo hice de manera analítica. Vamos a escribir la función inicial que nos dieron. Que fue x al cuadrado menos 6x menos 16y más 25 igual a 0. Esta es la gráfica de la función que nos están solicitando. Hasta el momento llevamos esta información. Es decir, que nuestra parábola tenía que pasar por obligación por este punto a, por este punto b y por el vértice. Abre hacia arriba. Ahora me dicen la longitud de la cuerda focal de la recta 12y más 3x menos 45 igual a 0. Entonces, lo primero que voy a hacer es graficar esta recta. Pero antes de hacerlo, si yo puedo observar aquí esta recta 12y más 3x menos 45 todos son múltiplos de 3. Entonces, 12 entre 3 me va a dar 4. 4y más 3 entre 3 me va a dar 1x igual 45 entre 3 me va a dar 15. Sale positivo porque al hacer la transposición me va a dar positivo. entonces, vamos a decir cuando x igual menos 1 entonces 4y va a ser igual a 15 más 1 y eso me va a dar 16 es decir que y es igual a 4 y ya hemos encontrado el punto menos 1 4 ya tengo un punto por donde pasa esa recta. Ahora vamos a hallar otro punto por ejemplo cuando x igual a 3 ¿qué pasa? Me queda que 4y es igual a 15 menos 3 y esto es igual a 12 por lo tanto y es igual a 3 y ya ubicaríamos el otro punto que sería x igual 3 y igual 3 perfecto entonces ahora la recta va a pasar por esos dos puntos listo ya tengo la recta esta es la recta 4y más x igual a 15 ahora ¿qué me toca hallar? me toca encontrar la cuerda bueno esta recta intersecta la parábola en dos puntos es decir la intersecta aquí en este punto y la intersecta aquí en este punto entonces realmente la cuerda no es más que el segmento de este punto la longitud de este segmento sería la cuerda entonces que me toca hallar ahora la intersección entre la parábola y la recta bueno para encontrar los puntos de intersección entre esta parábola y esta recta entonces a la parábola este lo voy a llamar ecuación 1 a la parábola le voy a llamar ecuación 1 y a la recta le voy a llamar ecuación 2 entonces lo primero que voy a tratar de hacer es voy a despejar de la ecuación 2 y la variable que despeje la voy a reemplazar en la ecuación 1 y procedo a solucionarlo entonces vamos a despejar aquí me queda fácil decir que x es igual a 15 menos 4y esto lo voy a llamar 3 voy a reemplazar 3 en la ecuación 1 entonces aquí sería x al cuadrado x al cuadrado pero en lugar de colocar x voy a colocar 15 menos 4y eso va al cuadrado menos 6x que sería 6 que multiplica a 15 menos 4y y a su vez eso va a ser igual a 16y menos 25 vamos a resolver y voy a tratar de dejar todo lo que tenga que ver y del lado izquierdo y lo que no tenga y del lado derecho vamos a resolver entonces este binomio que está elevado al cuadrado sería el cuadrado el primero 15 al cuadrado 200 225 menos dos veces el primero por el segundo 2 por 15 30 por 4 120 y más el cuadrado el segundo sería 16y cuadrado menos 6 por 15 90 menos por menos da más 6 por 4 24y este y que está aquí positivo lo voy a transponer negativo menos 16y más 25 igual a 0 bueno vamos a resolver aquí 16y cuadrado aquí tengo menos 120y más 24y eso me va a dar menos 96y menos 16 me daría menos menos 120 20 16 que multiplica a y al cuadrado menos 7y más 10 igual a 0 Factoricemos dos números que multiplicados te den más 10 y sumados te den menos 7 Entonces sería 16 igual a 0 Entonces sería y menos 5 y y menos 2 Menos por menos da más 5 por 2 da 10 Menos 5 menos 2 me da menos 7 En conclusión 16 igual 0 no aplica y es igual a 5 o y es igual a 2 5 porque 5 menos 5 te va a dar 0 0 por cualquier número te va a dar 0 y aquí en este caso 2 menos 2 da 0 0 por cualquier otro número te va a dar 0 Entonces ya encontramos y dos valores de y Ahora vamos a encontrar los valores de x Los vamos a reemplazar aquí en la ecuación 3 Este lo voy a llamar 4 Entonces voy a reemplazar 4 en 3 para encontrar los valores de x Entonces me queda que cuando y igual 5 x va a ser igual a 15 menos 4 por 5 20 por lo tanto x es igual a 5 negativo y cuando y igual 2 entonces acá x va a ser igual a 15 menos 4 por 2 daría 8 por lo tanto x es igual a 7 ¿Qué puntos me quedaron? Me quedaron el punto menos 5 el punto menos 5 coma 5 y el otro punto sería 7 coma 2 Estos dos puntos son los puntos donde se intersecta la recta con la parábola Obsérvenlo menos 5 en x 5 en y encontramos el punto 1 y 7 en x 2 en y encontramos el punto 2 ¿Qué me queda ahora para completar el ejercicio? Me quedaría hallar la cuerda la longitud entre P1 y P2 Para calcular la longitud de la cuerda entonces vamos a hallar la distancia que hay entre P1 y P2 ese segmento teniendo en cuenta que este es P1 y este es P2 Muy bien entonces esa distancia sería igual a la raíz cuadrada de 7 menos menos 5 al cuadrado por lo tanto esta distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de menos por menos da más 7 más 5 12 12 al cuadrado 144 más 2 menos 5 me da menos 3 al cuadrado me daría 9 por lo tanto sería igual a la raíz cuadrada de 153 vamos a resolver esto que es igual 153 se observan sus números son múltiplos de 3 6 3 9 múltiplos también tiene novena pero digamos que tiene tercera tercera de 15 5 y tercera de 3 1 51 5 y 1 también tiene 7 entonces también me daría tercera tercera de 5 1 me quedaría el 2 tercera de 21 7 si observan esto es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado por 17 la raíz de 3 al cuadrado es 3 raíz cuadrada de 17 esa sería la longitud de la cuerda que me da la recta 12y más 3x menos 45 igual a 0 con la parábola x al cuadrado menos 6x menos 16y más 25 igual a 0 espero les haya servido este ejercicio chau chau chau